Hoy para mí, finos, en mi camino, no escucho más, que es un amor vivido, que ni siquiera un día de querer, no me quiere, que ni siquiera un curso en un cerrado de vos. Me hago así, pero no tengo más falta de ser, que un marco no se quiere de una gente. Para los haces será ganado de ser venido, y yo para ti será mi hijo de Dios. Tu voz de que amaba yo, no me iba, ni tu vida de mi hielo, por la lluvia de tu pelo, sobre tus costas de tu pelo, con una ser tu figura, su vestir más un bello, por la lluvia de tu pelo, con una ser tu figura, su vestir más un bello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias!